Hola, ¿cómo están? Soy Evoque Barker y en esta oportunidad les traigo unos ejercicios de vocalización para hacer con los niños y niñas en el colegio o en casa o donde quieran. También puede ser para grandes. La idea de esto es, yo lo que hago es vocalizar, es una pequeña vocalización usando la escala de Do mayor. Mientras se va vocalizando también se va incorporando la escala de Do mayor. Entonces, lo vamos a hacer de distinta manera. Primero vamos a hacerlo diciendo las notas y sin salto lo vamos a hacer por grado conjunto, subiendo y bajando y después lo vamos a hacer con los distintos saltos. Vamos a hacer primero diciendo los nombres y luego vamos a hacer con sonidos y luego vamos a hacer con otros ejercicios de fonaudiología para ir detectando si los chicos cuando tienen 5, más o menos a partir de 5 o 6 años son las edades que yo manejo. Entonces, para ir detectando por ahí que si tienen algún tema en el habla o alguna cuestión con la R o con la P o con algo que puedan mejorar en el habla con las palabras. Entonces, lo que yo hago es dibujarles un piano, les explico lo que es un piano, si tienen teclas blancas, teclas negras, les presento las notas y vamos haciendo la vocalización. Entonces, arranco y les hago repetir lo que yo estoy diciendo. Entonces, arranco y ellos repiten También otra opción es hacerlo como escalerita o ir subiendo si no lo tengo dibujado. Yo lo dibujo para que ellos vayan leyendo. Por supuesto, cuando es primer grado son más pequeños, por ahí no los hago con los nombres de las notas, sino que lo hago con la, 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 ¿sí? Lo voy a hacer completo con el nombre de las notas. Do, re, do, do, re, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do A veces me quedo jugando en el medio o cuando estoy en el Si Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Dependiendo del grado, dependiendo la edad que tengan puede costarle un poquito más, no el tema del sonido sino el tema de decir los nombres entonces por eso voy y vengo y ellos tienen que estar atentos pero les sale muy bien otra cosa es eso por un lado con los nombres que es un poquito más difícil si les cuesta pueden arrancar para hacer con la 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 Esto lo pueden hacer también tocando el piano, si tienen, yo no cuento por ahí con ese recurso, o a veces es muy complicado porque tenés poco tiempo, tenés una hora, entonces es un poquito más simple para mí hacerlo con la voz. Después se puede hacer con R o con PR. También está bueno por ahí hacerlo un poquito más corto, por ejemplo, al principio a algunos chicos o chicas les va a costar, les va a picar, hay como juegos por ahí para hacer que es un motor, pero empezar a poner los sonidos para que de a poquito lo vayan practicando. Otra, también para cuando cantamos, no solamente calentamos las cuerdas vocales, sino que en la cara, movemos y vamos calentando para cantar. Otra cosa, lo podemos hacer con R. También va a haber a personas que les va a costar y lo podemos ir practicando muy de a poquito para que vayan saliendo los sonidos. Otra cosa que podemos hacer también es haciendo saltos de segunda, de DO a la tercera, entonces hacemos DO, RE, DO, salto a la tercera, DO, MI, RE, DO. A la cuarta, DO, FA, MI, RE, DO, DO, SOL, FA, MI, RE, DO, DO, LA, SOL, FA, MI, RE, DO, DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO. Bueno, son maneras o ideas para hacerlo. De esa misma manera podemos hacer con LA, 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 con lo que querramos que se nos ocurra en ese momento para jugar y hacerlo un poquito divertido e ir incorporando lo que es la escala de DO mayor. Otra cosa que podemos hacer también es haciendo, bueno, ya hicimos los saltos, ya hicimos por grado conjunto, podemos hacer el acorde, DO, MI, SOL, MI, DO, DO, MI, SOL, DO, SOL, MI, DO. Y vuelvo, DO, RE, DO, DO, MI, RE, DO. A los chicos les encanta hacer esto antes de cantar, un ratito, tres minutitos, como para hacerlo con la rutina. Yo arranco la clase haciendo una relajación, después hacemos esta pequeña vocalización, una respiración y luego arrancamos a cantar. Y la verdad que les divierte mucho, les encanta, también a veces lo mezclo con ejercicios rítmicos, de repetición. Así que bueno, esto la verdad que me parece muy útil y divertido, les gusta mucho. Así que bueno, espero que les haya servido. Esto es algo muy lindo como para incorporar en la rutina de la clase y a mí me gusta mucho. Así que bueno, me pueden pedir, contarles si les gustó esta pequeña vocalización para chicos. Y bueno, y si es así, deditos para arriba, les pido que se suscriban si pueden. Y les parece que alguna persona, docente, le puede interesar, lo pueden compartir. Les agradezco muchísimo, siempre por la buena onda. Adiós.